Tenemos una pirámide, tenemos sus proyecciones vertical y horizontal en el sistema diédrico y un plano P proyectante vertical. Vamos a hallar la sección que produce ese plano en esa pirámide. Este es un ejemplo muy sencillo. Nos sirve para cualquier pirámide. Hemos elegido una pirámide de base triangular para simplificar el ejercicio. Si fuera una pirámide de base, un cuadrilátero, un pentágono o cualquier otro polígono, el ejercicio tiene la misma dificultad, simplemente es un poco más laborioso. Y como pretendo que este ejercicio sea de iniciación, lo voy a simplificar todo lo que pueda. Voy a hacerlo paso a paso muy detenidamente. P' es la traza vertical de ese plano que corta a la pirámide. Te la marco. Observa cómo P' corta la proyección vertical de la pirámide en tres puntos. Uno, dos y tres. Observa esos tres puntos. Se corresponden con la intersección de la traza vertical P' con las aristas. Ahí tendremos las proyecciones verticales de esos puntos de corte. Necesitamos saber ahora dónde se encontrarán las proyecciones horizontales de esos puntos. Pero eso es muy fácil. Ya sabemos hacerlo. Vamos a hacerlo punto por punto. Observa la arista AV. Esta es su proyección vertical. Tenemos que saber dónde se encuentra su proyección horizontal. AV se encuentra aquí. Aquí arriba tenemos la proyección vertical de la arista. Aquí la proyección horizontal. Vamos a llamar a esta proyección vertical del primer punto 1'. Averiguaremos ahora dónde se encuentra su proyección horizontal 1. Muy sencillo. Trazaremos una perpendicular a la línea de tierra que pase por 1'. Como se trata del primer punto lo vamos a hacer con el compás. Luego lo haremos directamente simplemente para que no se alargue el ejercicio. Para mí la forma más sencilla de trazar esa perpendicular sería esta. Tomamos el compás. Llevamos la punta a cualquier sitio de la línea de tierra. Por ejemplo aquí. Llevamos la mina hasta 1'. Y desde aquí vamos a trazar un arco. Lo hacemos largo. Llevamos ahora la punta a cualquier otro punto de la línea de tierra. Por ejemplo a ese. Llevamos la mina otra vez hasta 1'. Y desde aquí trazamos un arco que nos corte a la anterior. Vamos a unir esos dos puntos de corte. Y donde nos corte esa perpendicular a la arista A-V encontraremos la proyección horizontal del punto a cual llamaremos 1. Te lo voy a remarcar en color amarillo. Lo tendríamos aquí abajo. Vamos a llamarlo 1. Ya tenemos el primer vértice de la sección. Vamos ahora con los otros puntos. Lo vamos a hacer más rápido porque se procede de la misma manera evidentemente. A la proyección vertical del segundo punto la llamaremos 2'. Vamos a averiguar ahora donde se encontrará la proyección horizontal de ese punto 2. Nos fijamos bien en la arista V-V, su proyección vertical y la arista V-V, su proyección horizontal. Trazando la perpendicular a la línea de tierra que pase por 2', donde nos corte con V-V obtendremos la proyección horizontal del punto. Vamos a hacerlo. Trazamos esa perpendicular hasta que nos corte a la proyección horizontal de la arista. Resaltaremos ese punto en color amarillo y ahí obtendremos la proyección horizontal 2. Vamos ahora con el punto 3. Aquí tenemos 3', vamos a hacerlo más rápido. Observa V-C proyección vertical, V-C proyección horizontal. Arriba se llama V' C'. Trazamos la perpendicular a la línea de tierra que pase por 3' y nos corte a V-C. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. Resaltamos, resaltamos de color amarillo y ahí tenemos el punto 3. Uniremos los puntos 1, 2, 3 en la proyección horizontal y obtendremos la sección. Lo vamos a hacer en color rojo. Unimos 1 con 2, 2 con 3 y 3 de nuevo con 1. Pero recuerda, ese triángulo rojo es la sección, pero es la proyección horizontal de la sección. Nos faltaría otra parte, sería la proyección vertical. La proyección vertical la vamos a tener aquí arriba. Será esta que te estoy dibujando. Y aquí tenemos la sección que produce el plano proyectante vertical en esa pirámide. La tenemos en color rojo. Recuerda, aquí tenemos la proyección vertical de la sección en color rojo. Te la voy a remarcar más fuerte. Será esta de aquí, este segmento que tienes aquí. Y vamos a ver dónde se encontrará la proyección horizontal, que ya la conoces. Será esta de aquí. Y ahí tienes la solución final. Generalmente nos piden cuál es la verdadera magnitud de esa sección. Vamos a hacerlo a continuación. Hemos cortado una pirámide por un plano proyectante vertical. Hemos averiguado esa sección y en este segundo vídeo vamos a hallar la verdadera magnitud de esa sección. En primer lugar vamos a observar la representación de la sección. Aquí arriba tenemos la proyección vertical. Aquí abajo, también en color rojo, la proyección horizontal. Observa también que aquí a la derecha hemos prolongado la línea de tierra. Se trata de una simple línea auxiliar. Para hallar la verdadera magnitud de la sección de la pirámide producida por ese plano, vamos a batir el plano P. La charnera será la traza horizontal, P. Esta que tienes aquí abajo. Comenzaremos por el punto 1. Aquí tiene su proyección vertical. Aquí tiene su proyección horizontal. Presta atención también a este punto, aquel de la línea de tierra donde se cortan las trazas del plano proyectante P. Empezamos tomando el compás. Vamos a pinchar en ese punto que hemos dicho donde se cortan las trazas en la línea de tierra. Ahí colocamos la punta. Llevamos la mina a 1'. Desde aquí trazaremos un arco hasta que nos corte en la línea de tierra. Por ese punto de corte vamos a trazar una perpendicular a la línea de tierra. Esto ya tienes que saber hacerlo. Pinchamos en el punto de corte. Trazamos arcos a izquierda y a derecha. Nos da un segmento del cual vamos a hacer la mediatriz. Esto lo hago deprisa porque se supone que ya tienes que saber hacerlo. Puedes hacerlo también con la escuadra o con el cartabón. Ponimos esos dos puntos de corte. Y ya tenemos la perpendicular a la línea de tierra que pasa por ese punto. Observa ahora el punto 1, la proyección horizontal de ese punto. Vamos a trazar una perpendicular a P, a la traza horizontal, que pase por el punto 1. Para mí la forma más sencilla es la que utilizo siempre. Tomamos el compás, pinchamos en cualquier punto de esa traza horizontal, llevamos la mina a 1, trazamos un arco, volvemos a pinchar en cualquier otro punto de P de la traza horizontal, volvemos a llevar la mina a 1, trazamos otro arco, que nos corta la anterior y uniendo esos dos puntos tendremos la perpendicular a P que pasa por 1. Vamos a trazar esa perpendicular uniendo esos dos puntos y aquí la tenemos. En este punto de corte encontramos el punto 1 abatido. Lo vamos a llamar 1, 2' y voy a borrar todas esas líneas auxiliares que tenemos en color verde para que no nos estorben. Bien, vamos ahora con el resto de puntos. Lo vamos a hacer más rápido, no vamos a trazar esas líneas auxiliares, ya se supone que tienes que saber hacerlo. Tomamos el compás, hacemos centro en ese punto de corte, ahora llevamos la mina a 2', que como antes desde aquí vamos a trazar un arco hasta que nos corte en la línea de tierra. Hacemos lo mismo con el punto 3 y así lo podemos hacer directamente. Siguiente paso, por esos puntos de corte vamos a trazar perpendiculares a la línea de tierra, lo hacemos largo, es mejor pasarse que quedarse corto. Muy bien, trazamos esas perpendiculares. Hemos visto antes cómo las podíamos hacer. Ahora, desde los puntos 2 y 3, vamos a trazar perpendiculares a P. Recuerda que P es la traza horizontal del plano proyectante. Hemos visto antes cómo se hacía, lo hacemos rápidamente. Aquí tenemos la primera perpendicular. Y por 3 vamos a hacer lo mismo. Ahora tendremos que seguir la trayectoria de esos puntos. Observa la trayectoria del punto 2. La tendremos aquí. La vamos siguiendo. Será esta recta. Y vamos a ver dónde corta con la trayectoria de esa perpendicular a P. Lo tendremos en ese punto. Aquí tendremos el punto 2', 2'. Vamos con el punto 3. Seguimos esa trayectoria. Aquí tienes que ser muy cuidadoso, muy ordenado. Aquí tenemos pocos puntos, pero normalmente tendrás más. Bueno, vamos a verlo de nuevo. Aquí tenemos el arco. Baja. Se encontrará en esta recta. Vamos a 3. Buscamos esa perpendicular y observamos que se corta en ese punto. Aquí tendremos el punto 3', 2'. Uniendo esos 3 puntos, el 1', el 2' y el 3', volvemos al 1', obtendremos la verdadera magnitud de la sección. Como puedes observar, es un ejercicio muy sencillo que ya hemos hecho en otros tutoriales anteriores. Vamos a pintar esa sección de color amarillo para resaltarla y habremos terminado. Bueno, finalmente vamos a ver más detenidamente el recorrido de los puntos. Empezamos con el vértice 2, con su proyección vertical 2', y su proyección horizontal 2. Los voy a destacar. Aquí tenemos 2', aquí tenemos 2'. Observa el recorrido que hacen esos puntos. Lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver más detenidamente. Tomamos el compás. Pinchamos en ese punto de intersección de las trazas del plano proyectante, llevamos la mina hasta 2', y observa. Mira qué recorrido va haciendo. Esto lo tienes que ir haciendo tú. Una vez que llegamos aquí, trazamos la perpendicular a la línea de tierra. Muy bien. Y desde el punto 2, trazamos la perpendicular a la proyección horizontal, y aquí tenemos el punto de corte. Será este de aquí. Ahí tenemos 2', 2'. Fíjate bien en los recorridos. Esto es lo que tienes que hacer con cada uno de los puntos. Bueno, y aquí tienes la solución final. Observa también que en este caso, la figura queda invertida. Pero los distintos elementos los podemos observar en verdadera magnitud. Entonces, Vamos a ver. Gracias.